Dos personas perdieron la vida en dos accidentes registrados en la mañana de este lunes en la vía Tuluá-Andalucía. Otras dos personas resultaron heridas en accidentes en la vía Andalucía-Bugalagrande y en la vía Acartago. Familia de hombre asesinado en Antioquia residente en Tuluá exige investigación. Cuatro personas fueron capturadas como presuntos responsables por decapitar dos hombres en Tuluá en días pasados. En deportes, arriba Tuluá-FS en torneo profesional de fútbol de salón. Le ganó a Palmira y sigue liderando su grupo. Otro accidente de tránsito se registró en la vía que del municipio de Andalucía conduce a Tuluá. En el hecho, un hombre que se movilizaba en una motocicleta Pulsar de color blanco y de placa KMF 47E perdió la vida. Hasta el momento, los detalles de cómo ocurrió el percance, asimismo como la identidad de esta persona, son materia de investigación. En un accidente en Cartago o vía al sector conocido como Piedras de Moler, se registró un herido. Los pasajeros cayeron al abismo en esta colisión. Organismos de socorro atendieron la emergencia. En la clínica María Ángel de Tuluá permanece recluido el joven que sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la doble calzada Andalucía-Bugalagrande. La familia del adolescente le expresó a CNS Noticias que las causas del siniestro no están asociadas con exceso de velocidad y mucho menos que su hijo ha muerto, como lo han manifestado en redes sociales. El informe es de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez. Bajo un coma inducido permanece el joven Andrés Felipe Dávila Cardoso, de 20 años, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado martes 2 de julio en la doble calzada Andalucía-Bugalagrande, hecho que cobró la vida además de Valentina Morán Vélez. Según su mamá, el adolescente permanece en cuidados intensivos de la clínica María Ángela en Tuluá. Pues él te encuentro todavía en un pronóstico muy reservado, muy delicado, le han hecho dos operaciones, pues las ha resistido, pero el pronóstico es delicadísimo, delicadísimo porque él se fraturó todo lo que fue la parte del cráneo y pues el doctor dijo que había que esperar a ver si le bajaba el edema para poder empezar a ver si él reaccionaba porque hasta ahora él está en un coma profundo. Alba Milena Cardoso expresó que ese día Andrés Felipe le expresó a su familia que viajaría a Sevilla a visitar unos amigos en compañía de su novia, quien lamentablemente falleció. Al tiempo desmintió las versiones que circulan en redes sociales. Sí, claro, todo el mundo, no sé y no decir en redes, que ya ayer por lo menos llegué a mi casa cuando ya en redes, que es que el joven Andrés Felipe, que giraran, que dijeran que él haya fallecido. No, mi niño está en estado crítico, pero pues todavía está vivo y él no fue por eso de velocidad, porque a nosotros el mismo policía nos lo dijo, la moto está íntegramente dañada por detrás. Fue una mula que les dio, los cogió, los tiró, a la niña a la carretera, la atropelló, le explotó la cabecita, le destrozó su cuerpo y pues él rebotó contra una baranda y cayó al pavimento. Pero toda la parte delantera de la moto está intacta, o sea, ese su velocidad no fue como nos dijo el policía. A él fue una mula y un muchacho vio, pero pues usted sabe que hoy en día a la gente le da miedo hablar por no meterse en problemas, pero fue una mula que le dio a la moto por detrás y causó este accidente, cegándole la vida a Valentina, una niña de 20 años con especiales en criminalística y estudiaba para modelaje. Andrés Felipe Dávila Cardoso se desempeña como trabajador de una reconocida fábrica ubicada en el sector de la balastrera en Tuluá. Joven que trabajaba, un buen hijo que en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte, porque mi hijo es un muchacho que es muy juicioso, muy de su casa y trabajaba en la fábrica JJ con don Jairo, donde lo aprecian y donde le han mandado muchas bendiciones y pues a ver si se recupera, pero que por favor en redes sociales no digan lo que no son, no digan que se murió porque hasta ahora pues sí está críticamente, está en coma, pero está vivo todavía y que dejen de estar diciendo que fuese su velocidad, no, ellos iban y desafortunadamente pues los muleros se creen a veces los dueños de las vías, de las carreteras y le dan a la gente por detrás y siguen y no se fijan siquiera si le dieron a alguien o qué fue lo que causaron, sino que para ellos como si nada y mire que causaron y cegaron la vida de una jovencita apenas empezando a vivir. Ellos eran novios y para dónde se dirigían el día del accidente, qué les dijo su hijo. Ellos eran novios, ellos iban para Sevilla a visitar unos amigos que habían llegado, no sé cuáles serían, pero pues ellos iban a pasear, él le dijo al papá, papá présteme la moto que yo por la tardecita vengo y entonces ella también le dijo, no, nosotros vamos a ir a visitar unos amigos que llegaron y si ellos tenían una relación donde estaban pensando en organizarse, pero pues desafortunadamente mire lo que pasó. La policía de carreteras del Valle realizó las diligencias de ley en este siniestro vial y junto a la Fiscalía General de la Nación adelantan las indagaciones para dar con el paradero del responsable de este accidente de tránsito. La familia de un hombre muerto en el municipio de Turbo, Antioquia, pide a las autoridades de ese departamento que logre establecer el paradero de los responsables de este hecho. Según la hermana de la víctima residente en Tuluá, es extraño las versiones que se afirman supuestamente de que el hombre de 31 años se suicidó. Se le herida en las investigaciones en lo que solicita la familia de Henry Mosquera Gamboa de 31 años, quien murió en extrañas circunstancias en hechos ocurridos en la urbanización en el baile, segunda etapa de curulado jurisdicción de Turbo en Antioquia. La hermana de la víctima residente en Tuluá le expresó a CNC noticias que las versiones sobre la muerte de este hombre ocurrida el pasado 15 de abril son todo un misterio. El día 15 de abril del presente año nos llamaron desde la ciudad de Turbo nuestros familiares diciéndonos que mi hermano Henry había fallecido y que la muerte había sido incinerado. Presuntamente la muchacha, la compañera con el que él estaba conviviendo, dice que hubo una discusión y en medio de la discusión él dijo que se iba a prender fuego. Supuestamente ella dice que la moto de él, la cual le sacó la gasolina, la regó en toda la casa y prendió fuego y él quedó adentro pero ella alcanzó a sacar de todo un poquito. Según dimensionan estas fotografías de medios de la región, así habría quedado la casa donde ocurrieron los hechos. El levantamiento del cuerpo lo hizo un muchacho de la funeraria, el cual cuenta que cuando encontraron el cuerpo de mi hermano estaba en posición fetal y dentro de una tina. También el policía que llegó supuestamente a hacer la investigación dice que no, que fue porque él prendió fuego y ya hasta ahí llegó la investigación. La familia de este hombre oriundo de Turbo en el departamento de Antioquia pide a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este lamentable suceso. Desde que se conocieron, cuando fueron a poner la denuncia, recuerdo ahora, cuando fueron a poner la denuncia en contra de ella, aparecía ella con varios antecedentes criminales, intento de homicidio, lesiones a otras personas, una muchacha le alcanzó a cortar el rostro a la muchacha, según ella no podía tomar porque se volvía loca. Supuestamente ella no podía tomar porque se les corrían los cabales. Y en años anteriores tenía muchos problemas en que cada vez que salían a divertirse, a tomar en cumpleaños, cosas así, salían peleando, vi en discusiones y siempre era el que salía reventado, lacerado, aparecía desmayado. Su hermana guarda los mejores momentos de Henry Mosquera. Un muchacho emprendedor, con calidad humana, mejor dicho, como él, ninguno creo en esta vida. Un muchacho que lo que se proponía en esta vida lo lograba. Muchacho soñador, luchador. Todo el tiempo yo quiero sacar a mi familia adelante, mi empresa, mi hija, mis hermanos, mis sobrinos, él de todo el mundo quería ayudar a sus vecinos. Fíjese que cuando murió le hicieron calle de honor. Todo, turbo entero, se aglomeró a dejarle la despedida a mi hermano, porque la calidad humana de él era impresionante como ser humano. Entonces a uno le queda la duda de cómo una persona tan luchadora y soñadora se quite la vida así. Henry Mosquera Gamboa era el tercero de seis hermanos, deja una hija de tres años y laboraba en ese municipio del departamento de Antioquia. En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la policía logró la captura de cuatro personas involucradas en los homicidios de dos hombres que fueron decapitados en Tuluá. Interceptaciones, vigilancia y seguimientos, exploración del lugar de los hechos permitió vincular a estos cuatro presuntos delincuentes. Según la policía, una reestructura de la organización La Inmaculada habría originado estos hechos de sangre. Dentro de las actividades judiciales realizadas se logró determinar que la génesis del hecho se derivó de un conflicto entre los mismos integrantes del grupo delincuencial organizado La Inmaculada, quienes luego de la operación realizada en el mes de mayo por parte de la Policía Nacional, nuevos integrantes de la organización pretendieron tomar el control del tráfico de estupefacientes. En el marco del plan Choque Considiendo Seguridad y en ese trabajo articulado que se viene realizando con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar este importante resultado. Se esclarece el hecho de manera total. Son cuatro las personas capturadas, cuatro delincuentes con una reconocida trayectoria delictiva que presentan antecedentes importantes. Estas personas participaron de manera directa en el desmembramiento de dos cuerpos, fueron decapitados. Recordemos ese caso, las dos cabezas fueron ubicadas o halladas más bien en el barrio Rojas de la ciudad de Tuluá, igualmente los dos cuerpos, en la invasión de la playita. Estos hechos sucedieron el 15 de junio del 2019, fueron capturados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Además, presentan también antecedentes por concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes y una persona o uno de los capturados tenía dos sentencias condenatorias y dos entradas a centro carcelario. Estamos hablando de Iván Triviño, alias El Visco, Michael Barón, alias May, Ferney Cruz, alias Pocholo y Brian Bolaños, conocido con el alias de El Diablo. A esta persona, dado a la gravedad de los hechos y a este hecho connotado y atroz, se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario y hacían parte de la estructura delincuencial La Inmaculada, que viene delinquiendo y así mismo se viene afectando por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía en el municipio de Tuluá. Coronel, ¿se han podido establecer hasta el momento los móviles de este caso? Los móviles fueron derivados de violencia instrumental por control territorial derivado del tráfico local de estupefacientes. Estos delincuentes pretendían enviar un mensaje a miembros de la misma estructura por la disputa en el control territorial. Desde luego que la Policía Nacional fue oportuna y en tiempo récord y gracias también a la Fiscalía General de la Nación, se logró esclarecer este hecho y no vamos a permitir que se sigan presentando hechos de esta naturaleza. Bueno, es importante destacar aquí el trabajo que se realizó en equipo junto con la Policía Sijín, el CTI de Buga, el CTI de Cali, en donde con ese trabajo articulado se pudieron realizar pruebas técnicas, es decir, se pudo establecer el lugar en que ocurrieron los hechos, cómo sucedieron, se tomaron entrevistas, declaraciones que nos permitieron determinar los responsables de estos macabros hechos y pues que el día sábado el juez segundo penal municipal con función de control de garantías de Tuluá impuso una medida de aseguramiento intramural y el día de hoy se está judicializando a la última de estas personas, donde tuvimos la evidencia para vincularlo a estos atroces hechos. ¿Cómo fueron esos hechos? Estos hechos ya lo dijo el coronel, sucedieron entre el 15 y 16 de junio en donde estas personas a través de unos engaños para distribuir algún tipo de alucinógeno en un barrio determinado, es decir, en el barrio Rojas, hicieron que fueran estas dos personas allá a entregar una sustancia estupefaciente y con esos engaños los llevaron a este lugar en donde posteriormente fueron ultimados y decapitados. Ese día se conoció que una persona transportó a la persona que dejó las cabezas, ¿una de estas personas son de esos cuatro capturados? Efectivamente, uno de estas como cómplice o mejor dicho como coautor de estos hechos fue vinculado y ya está judicializado tal como lo informará el coronel. ¿Y los delitos que se le imputan a estas personas y cuánto tiempo podrían pagar en prisión por ellos? Es importante destacar que el delito de homicidio grabado tiene una pena de hasta 40 años de prisión junto con los demás delitos que se habrá una comunicación de penas, pero la Fiscalía intentará, mejor dicho, pedirá la máxima condena por estos hechos atroces. ¿Ellos fueron torturados? Tienen signos de violencia a los cuerpos, sí. ¿Las víctimas que antecedentes tenían, ellos están vinculados con otra banda? Efectivamente, las víctimas presentaban anotaciones por tráfico de estupefacientes en el comercio local en Tuluá. Los capturados deberían responder por el delito de homicidio. El juez de la República les dictó un medio de aseguramiento en centro carcelario. Autoridades judiciales de la Ciudad Señora adelantan las pesquisas para las cuales les permita esclarecer los dos hechos de sangre registrados este fin de semana en Buga. En una de las acciones, al parecer, una mujer salió ilesa de uno de los atentados con arma de fuego. En hechos aislados y que están siendo investigados por la policía del primer distrito, dos personas fueron asesinadas en Buga. El primer atentado con arma de fuego se presentó en la carrera 14 con calle 15 del barrio Sucre, donde fue ultimado por desconocido Gerson Fabián Ceballos Hoyos, de 31 años. El hombre, conocido cariñosamente por sus amigos como Borojo, alcanzó a ser remitido al hospital San José, donde llegó sin signos vitales. Entre tanto, horas más tarde, en la calle 13 con carrera 30B del barrio Valle Real, sicario le cegaron la vida a un hombre identificado como Brian Felipe Ayala Velázquez. En momentos en que esta persona estaba en compañía de una dama en dicho sector, la dama al parecer salió ilesa del atentado criminal. Los móviles y autores de estos dos hechos de sangre, registrados en la tarde-noche del sábado anterior, son investigados por las autoridades judiciales de la Ciudad Señora. Una persona muerta y un detenido por este atentado criminal es el saldo de un hecho violento registrado a primera hora del sábado pasado en el municipio de Cartago. Una persona muerta es el saldo de un atentado con arma de fuego perpetrado por desconocidos a la altura de la calle Quinta con carrera 24B del barrio Villa del Sol en Cartago. Según las autoridades, la víctima respondía al nombre de Juan Tiberio Mosquera Vivero, de 32 años, quien presenta múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo. En la oportuna y rápida reacción de las autoridades de la Villa de Robledo, fue capturado en el barrio Melquisede un hombre de 48 años, presunto responsable del crimen, a quien se le halló un arma de fuego tipo pistola con dos proveedores y 11 cartuchos para la misma. Ahora será la policía del Distrito Especial de la Villa de Robledo, quien adelante las pesquisas que les permita establecer las causas de este hecho de sangre que inluta a una familia del norte del departamento del Valle del Cauca. Víctima de un aparatoso accidente de tránsito murió. Se trataría de un hombre de 26 años que se movilizaba por la carrera cuarta con calle 27 del barrio Chiminangos, en Cartago. Las autoridades de tránsito de esa población al norte del valle asumieron las indagaciones para esclarecer las causas del siniestro vial. Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado cobró la vida de un hombre en la vía al Batallón Vencedores de Cartago. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, una bolqueta en circunstancias aún desconocidas arrolló a un motociclista a la altura de la entrada al barrio Chiminangos. El hombre que manejaba la motocicleta de placas BYV27C perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte golpe recibido. La víctima fatal fue identificada como Jorge Gerson Tazama Valencia de 26 años, quien sufrió un trauma craneoencefálico severo. Sin embargo, las autoridades de tránsito en la villa de Robledo asumieron las investigaciones para establecer las causas del siniestro vial. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La UCEBA informa la ampliación de inscripciones hasta julio 15 del 2019 para las siguientes carreras. Ingeniería industrial, ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería agropecuaria, tecnología en agropecuaria ambiental, tecnología en logística empresarial, contaduría pública, administración de empresas, comercio internacional, licenciatura en lenguas extranjeras. Con énfasis en inglés y licenciatura en ciencias sociales. Inscripciones en nuestra página web, tripleleo.useba.edu.co. UCEBA, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vean. Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. ¿Y Chontico, ah? Ah. El 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Bienvenidos a Los Deportes. A las 5 de la tarde de este viernes, 12 de julio, se realizará la inauguración del torneo Dead Play Alameda. El torneo que lleva más de 5 años entregando muchas emociones a los habitantes de la zona occidental de Tuluá. Este viernes iniciará el torneo de la Alameda que contará con un patrocinador de lujo para este certamen deportivo. Se trata de la firma Bet Play, quien será un apoyo vital para el torneo. Somos Bet Play, somos Supergiros, somos Gane, somos la mejor marca que tiene nuestra comunidad en el centro del norte del valle para creer en ellos, creer en el deporte. Y ahora esa nueva marca Bet Play, pues quiere apoyar todas estas iniciativas barriales de la comunidad, de las juntas de acción comunal, para llevar a gran torneo a todas estas personas en el aprovechamiento del tiempo libre. A todos ustedes televidentes que nos ven, los esperamos aquí y próximamente en nuevos municipios. El torneo Bet Play Alameda, un espacio para apoyar las elecciones de los barrios del centro del valle. La novedad es que somos patrocinadores únicos, que queremos que Bet Play se posicione en la comunidad. Este torneo Bet Play Alameda va a traer grandes sorpresas, grandes premios y sobre todo apoyar a todos esos deportistas de este sector. El líder comunal del sector se mostró complacido con el patrocinio de Bet Play para el torneo. Representa mucho porque gracias a lo que nosotros llevamos aquí, el prestigio que nos hemos ido dando a conocer, ellos nos han buscado y hemos hecho un acercamiento. Bet Play vino y nos ofreció aquí patrocinarnos y vamos a atender a toda la gente que viene. Estamos esperando que venga de Cali también unos equipos, que de pronto puede subir John León, puede subir Isin de Jumbo y Califusal ya confirmó que viene a jugar con nosotros. Y de aquí de Tuluá pues tenemos unos equipos que han creído en la cuestión de que hemos siempre sido cumplidos en todo esto y ahora Bet Play nos está patrocinando el torneo. Bet Play hará acompañamiento a otros torneos que se realizan en municipios del centro y norte del departamento. Nosotros estamos con nuestro equipo comercial llegando a los municipios en el centro y el norte del valle. Queremos buscar todos estos equipos deportivos, todos estos torneos, que los jóvenes, que todos estos adultos, personas que están jugando, mujeres. Hoy teníamos unas personas aquí en situación de discapacidad haciendo deporte, siempre demostrando que la comunidad vallecaucana puede salir adelante y ahí estaremos. En un vibrante partido, Tuluá Fútbol de Salón derrotó 3 por 2 a Palmira FS. Compromiso que se disputó este fin de semana en el Coliseo Benicio Echeverry de la Villa de Céspedes. El objetivo de Tuluá Fútbol de Salón era consolidarse como primero de su zona en el torneo profesional y así lo demostró tras derrotar 3 por 2 a su similar de Palmira. Se sabía que era un Palmira necesitado porque pues por la cuestión de la tabla, ¿no? Tenían que venir aquí a sumar y se le vio pues la actitud que tuvieron dentro de la cancha. Un Palmira que vino a correr, a meter, a jugar bien por tramos del partido. Y creo que Tuluá Fútbol de Salón, a pesar de que ganó, no tuvo su mejor rendimiento futbolísticamente, pero pues sin embargo la casta de los jugadores de experiencia, una que otra habilidad personal de un jugador de nosotros, solucionan el partido. Uno de los tres tantos anotados por el equipo de Tuluá lo marcó Andrés Felipe Vente, que le dio el triunfo al combinado de casa. Sí, gracias a Dios, un trabajo que viene realizando día a día, en la semana, trabajo fuerte y estamos demostrando porque somos líderes, el trabajo que tenemos de un proceso muy largo, ya tres años y se nos están dando las cosas. El día a día es muy importante prepararnos para la competencia que es cada ocho días, sábado, y pues aquí lo estamos demostrando en la cancha con goles y con ganas, que es que hay que celebrar con goles, ¿no? Su rival, el equipo de la Villa de las Palmas, exaltó las habilidades del equipo local. Es un partido bastante difícil, nosotros sabíamos que íbamos a jugar contra el líder, veníamos a hacer un gran trabajo contra ellos, afortunadamente lo hicimos bien, pero nos equivocamos y esa fue la derrota de nosotros. ¿Presionó mucho el tema de jugar local Tuluá? Sí, la verdad sí, igual creo que Tuluá también hizo un muy buen partido, me preocupa mucho la parte arbitral, no solamente aquí, en Palmira fue igual y pues hay que seguir trabajando para mejorar. Un compromiso muy duro, sabemos que Tuluá acá es muy fuerte, ha sacado la mayoría de los puntos, tratamos de hacer lo mejor posible en el partido, se lo pusimos complicado, inclusive en el segundo tiempo tuvimos muchas más opciones, tuvimos el control del partido, tuvimos creo que cuatro opciones contra una de ellos, que fue el remate de gol, nos faltó contundencia, contundencia, hubiéramos podido sacar el partido adelante. Por su parte, el equipo local calificó de positivo lo que va corrido del torneo profesional. Y gracias a Dios la oportunidad que nos da el profe, a todos, nos da mucha confianza para demostrar lo que sabemos hacer en la cancha, que es jugar, divertirnos, esforzarnos y usar esta camiseta que es lo que queremos. Claro, se han dado cosas muy positivas, un progreso grandísimo del equipo, hoy se notó algo que donde lo futbolístico no se podía, ni lo táctico ni nada, se vio pues la entrega y la experiencia de jugadores donde no se complicaban, si se veían complicado botaban el balón. Y se logra sacar el resultado. En cada encuentro del torneo de fútbol de salón es fundamental la hinchada que brinda un apoyo esencial al equipo que orienta a Tomás Gutiérrez. En CNS Noticias hablamos con los aficionados al recién encuentro disputado con su similar en la Villa de Las Palmas. Cada compromiso en condición del local de Tuluá Fútbol de Salón es una muy buena excusa para que los aficionados al Quinteto del Corazón del Valle salgan a apoyarlo. Sí, claro, siempre, cada 15 días que juega el equipo aquí, aquí lo estamos acompañando, haciéndole fuerza al equipo. ¿Es vital el apoyo que hace la hinchada? Sí, claro, obvio, obvio, un equipo que se anima, juega mejor y tiene más ánimos para estar en el campo con más berraquera. Bueno, creo que con cualquier disciplina, cualquier modalidad, pues es importante sentir ese calor y la presencia de los hinchas apoyándole en cada momento. ¿Usted tiene la posibilidad? ¿Viene y lo acompaña? ¿Usted lo ha analizado en cada partido que juega? Sí, ahí siempre tenemos la posibilidad, igual nosotros estamos en otro cuento, otra disciplina, otra modalidad deportiva, perdón, totalmente diferente, pero igual son del mismo pueblo, estamos luchando por la misma causa, ayudando a la juventud, a los muchachos y claro, hay que ir a apoyar a Tuluá FBS también cuando tengamos el tiempo y la oportunidad. Y es que es vital el acompañamiento de la hinchada en cada encuentro de Tuluá, el cual brinda esa motivación de cada acotejo. Sí, claro, es importante que la hinchada lo acompañe cada vez que estamos de local, porque eso motiva a los jugadores a que saquen un partido como el de hoy, que fue un partido excelente. ¿Cómo vio usted desde la tribuna el partido con el equipo de Palmira? Es el equipo de Palmira muy bueno, el partido muy intenso, ambos con necesidad de Tuluá, continuar con el liderato y Palmira pues subir un poco más en la tabla de posiciones, en un partido muy bueno. El Batallón de Alta Montaña número 10, Mayor Oscar Giraldo Restrepo, hace presencia además en este torneo profesional de fútbol de salón. Como una forma de estar más cerca del ciudadano cada 15 días que Tuluá Fútbol de Salón juega a su compromiso de local, el Batallón de Alta Montaña se presencia en este importante evento deportivo. El Batallón de Alta Montaña número 10, estando acá en el municipio de Tuluá, incentiva a los jóvenes a que participen en este tipo de eventos deportivos con el fin de que se salgan de tantos mundos, buscando la integración y nosotros participamos en estos eventos buscando que la población civil y los jóvenes con el ejército haya una armonía y siempre buscamos ese acompañamiento hacia ellos también. Es un mayor acercamiento con la comunidad, por así decirlo. Sí, es buscar el acercamiento y la integración con la población civil y esos tipos de eventos se prestan para nosotros poder actuar de esa manera. Estos son espacios de acompañamiento que brinda el Ejército Nacional en el municipio Corazón. En un vibrante compromiso del equipo de la Santa Cruz se coronó campeón de la categoría menores del torneo de fútbol que organiza ese sector de Tuluá. Emocionante resultó la final de categoría menores del torneo de fútbol de la Santa Cruz. El equipo local derrotó al Club Deportivo 20-2-1. El equipo vencedor jugó el compromiso con una joven deportista destacada en el compromiso futbolístico. Sí, demasiado, muy bien, lo hicimos súper bien. El triunfo es el resultado del arduo entrenamiento de cara a esta final del torneo. El vencedor, pero pudimos contra ellos, gracias a Dios. 2-1. ¿Qué tanto le aportó el técnico a la hora de saltar al campo de juego, de analizar a los rivales? Sí, mucho, porque todos los días entrenamos prácticamente y pues ahí está el resultado. El Club Deportivo 20 exaltó las virtudes del equipo rival y al final entregó su balance de este compromiso propio de una gran final. No, sí, porque la idea era aceptar la invitación de acá de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Cruz. La idea era que fue a traer la escuela y que ellos participaran de este torneo de integración. Las finales son así, cerradas, pues les tocó a ellos. El árbitro me dice que acaba el partido por falta de garantías, pero pues hay que aceptar el resultado y pues estamos en formación con los muchachos. Los ganadores de este torneo en la categoría menores recibieron sus medallas, pero siempre hubo una voz de aliento para disputar cada compromiso. Entonces lo que decimos siempre muchachos, vamos a ganar, vamos a motivar, vamos a salir a hacer el partido bien y darle gracias a Dios y a todos estos muchachos que hoy hicieron un partido súper bien, jugaron en conjunto y nada, de verdad estoy muy contento porque es una felicidad, porque es un proceso de cuatro años que llevamos y es un torneo que ganamos de aquí al mismo barrio, que vienen otras escuelas a participar y de verdad muy contento. Al final, no importó el resultado sino un encuentro para vivirlo en familia y apoyar a estos pequeños futuros jugadores profesionales de nuestro país. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias, vamos a una pausa comercial. Al regreso, más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá, el futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel, ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde y comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Roa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Májava, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, Baisbello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la calle Sarmiento número 2463. Y en Buga, en la calle Octava número 1252. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada. Dientes perfectos. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis, disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso 1. CNS Noticias, preguntó a la gente, ¿cree usted que la delincuencia en Colombia se resume a unos individuos robando en los patios traseros de los hogares? Veamos. Inseguridad hay en la calle, en los bancos, en las casas, en los centros comerciales, en cualquier ámbito donde uno se esté moviendo. Creo que es que no han planteado realmente una opción efectiva. Además, hay otro problema y es que el desempleo obliga a que la gente como sea subsista. Y aparte de eso, pues la cantidad de venezolanos que están llegando, pobrecitos. Y para ellos tampoco hay una política ni un plan que uno diga, bueno, ellos pueden coger, ir a tal organismo o la situación para ustedes va a ser esta. Entonces, ¿qué pasa? Que los comerciantes los contratan con unos salarios más bajos y nuestros locales están quedando sin empleo. Eso también hace que la inseguridad, pues, aumente. Va más allá. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que, por las personas que están con uno, de pronto los delincuentes, personas que uno piensa... Por ejemplo, que a mí me ha pasado una persona que va con mucha corbata y todo eso, uno no piensa que lo va a robar a uno. Pero son más que todo personas así. Pues yo creo que como más policías, pero dicen que los policías son peores, entonces uno no hay ni qué hacer. Terrible, terrible, terrible la inseguridad por todos los lados donde nosotros estemos, a Litre Plaza, sea centro, sea norte, sea occidente, es terrible, terrible la inseguridad. Qué tristeza. No sé si el alcalde, no sé qué es, pero la verdad, la verdad. Y lo peor, que nos dejaron entrar a todos los pobres venezolanos. Es terrible, terrible la inseguridad también por la parte de los venezolanos. No, la inseguridad es general. Se ve, por ejemplo, toda la gente que desplazaron del cartucho por todos los barrios están regados, en todas las ciudades están invadiendo. Están forzando puertas, atracando gente. El problema de los venezolanos también, pues no se puede generalizar que sean todos, pero hay una gran parte que también está dedicada a la delincuencia. En los buses se están robando, están atracando. Ya no hay como policía que de pronto esté pendiente de solucionar estos problemas y ponerlos una solución de raíz. Pues digamos que en diferentes sectores o por lo menos en el tema de movilidad como Transmilenio, pues se ven muchos delitos y uno no se siente seguro en sí cuando va caminando por la ciudad. No, pues pienso que por lo que se está viendo últimamente, pues uno sale con la perspectiva de que debe cuidarse. Nomás solamente viendo un noticiero en la mañana, pues sale uno con esa incertidumbre. Pero por lo que ve en el día a día, en lo que se escucha, sí uno admite que hay inseguridad. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va. ¿Vamos a qué? Vamos a gozar. Vamos a ganar. Como te gusta. Con los Element Black. La juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. En lo que va corrido del año, la estación aeroportuaria ha capturado siete personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y en lo que respecta a la jurisdicción del Departamento de Policía Valle, se han registrado 2.191 capturas por este mismo delito. La más reciente acción judicial se realizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. En las últimas horas, la Policía Valle logró la captura de un ciudadano de 33 años, de nacionalidad china, que pretendía sacar del país 7.000 gramos de clorhidrato de cocaína. El procedimiento se llevó a cabo mediante control de pasajeros, utilizando estrategia de perfiliación a personas, implementado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. Según el comandante de la Policía del Departamento, Coronel Javier Navarro Ortiz, el capturado tenía como destino la ciudad de Shanghái. Es importante resaltar que se investiga si esta persona fue víctima de organizaciones delincuenciales, dedicadas a conseguir personas para utilizarlas como correos humanos. En el marco del plan choque, la Policía Nacional, en las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, logra la captura de un hombre de 33 años, de nacionalidad china. De acuerdo a la perfilación de los pasajeros, el binomio Policía Canino, identifican a esta persona, la cual se torna nerviosa y pretende evadir el control saliendo de las instalaciones. Es abordado metro más adelante, al practicarle la requisa, se logra incautar 7 kilos de clorhidrato de cocaína que lleva en su equipaje, en la modalidad de doble fondo. Fue dejado a disposición de la autoridad competente, dándole la medida de aseguramiento intramural por estos graves hechos. Parientes de adultos mayores que necesitan la entrega de insumos realizaron un plantón ante la EPSM de Imas para pedir que se haga efectiva la entrega, ya que se trata de la vida de personas que no pueden valerse por sí mismas. Liliana Ángel madrugó para la EPSM de Imas a pedir que se le entreguen los insumos para su tío de 90 años, quien está postrado en cama, y depende solo de los cuidados de su sobrina, quien no cuenta con los recursos para la compra y los pañales que requiere. Estoy haciendo una protesta pacífica, no necesito llegar a las cosas de abuso, simplemente estoy reclamando unos derechos que han sido vulnerables para unos abuelos. Medimas es una entidad que nos tiene enredados con la entrega de insumos, una farmacia llamada Surtidroga en la ciudad de Tuluán, dice que no nos hace entrega que porque Medimas no le ha hecho cancelación de unas faturas que le tienen pendiente a ellos. Entonces me viene a penosa obligación de hacer lo que estoy haciendo, porque no doy más comprando pacas de pañal, teniendo tutelas a mi favor, desacatos y arrestos. ¿El que necesita y en ese momento ya hace cuánto tiempo? Me deben entrega desde el mes de mayo y a la otra señora le deben desde el mes de abril, a doña Leticia. Entonces, mayo, junio y ya la otra semana reclamo la entrega de julio y si no me han entregado mayo, mucho menos julio. Y uno va a la farmacia y lo que le dicen es que Medimas debe una plata y que por eso no nos hace entrega. Viene uno a Medimas y Medimas dice que ellos nos deben plata, o sea, se tiran la pelota para ir para acá. ¿Usted está dispuesta a quedarse aquí hasta cuándo, hasta qué hora? Si Medimas a mediodía no me hace entrega efectiva de los insumos de ellos, yo me voy a amarrar y me voy a una protesta de hambre. Porque es que Medimas cree que es que nuestra familia son payasos, ellos no son payasos, son seres humanos que necesitan una saludina. Un caso similar es el de Liliana Acosta, quien su familiar de 80 años tampoco puede valerse por sí misma. Ella necesita pañales, necesita la crema, el ensure, ella es una abuela que hay que lidiarla del todo. Y hace, ya hace, lo que fue abril le entregaron, lo que es mayo, junio, nada que le entregan, lo que es los insumos. ¿Qué le dicen, qué respuesta le dan, cuándo se los pueden entregar o qué le dicen? Pues en mayo se llevó las órdenes a Medimas, que están en estudio, que están en estudio, me las entregaron ahora en junio y me dijeron que la traje a la farmacia y lo que me dicen es... Gracias. Gracias. Mi nombre es Carlos Olaya.